¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar el curso de producción de pastos y forrajes. En ese sentido, el temario que se ha planteado para este curso lo hemos dividido en tres partes. La primera, donde vamos a hablar de forma genérica sobre los pastos y forrajes, sus características principales, las cualidades que éstas tienen, también dentro de ello la importancia. En la parte dos vamos a hablar sobre las principales gramíneas, especies forrajeras. Y finalmente, en la parte tres vamos a enfocarnos en lo que es la producción de pastos y forrajes. Bien. El término pastos es empleado para referirnos a un conjunto amplio y diverso de especies vegetales, generalmente de tipo herbáceo. Que son empleadas principalmente como fuente de alimento para los cultivos, para las crianzas, perdón. Y en ese sentido, se entiende que estas especies tienen determinados componentes nutricionales que van a contribuir en la dieta de las crianzas que se alimenten de las mismas. Ahora bien, estos pastos y forrajes son importantes porque comprenden o están vinculadas a actividades de carácter primario, ¿no? Principalmente para fomentar el desarrollo de las crianzas. Se constituyen un elemento fundamental de la dieta básica de muchas crianzas y también un componente nutricional relativamente económico. Eso en cuanto a su importancia económica, pero también tiene otro tipo de factores importantes como es su incidencia en la mejora de las características físicas del suelo, principalmente de las capas superiores de suelo. Esto va a estar vinculado a el desarrollo de su tramado radicular. A través del cual no solamente se va a generar espacios entre los componentes del complejo suelo, sino que también va a irse adicionando materia orgánica al mismo. Y esta materia orgánica que se va a adicionar al suelo va a determinar una mayor dinámica de microorganismos. Estos microorganismos van a desarrollar sus procesos biológicos. Uno de ellos va a estar relacionado a la puesta en disponibilidad en forma de iones inorgánicos, una cantidad de nutrientes que recién en esa forma inorgánica e iónica la planta los puede asimilar. Otra forma no tiene. Estas pasturas, en su proceso de desarrollo, van a constituirse en especies de alfombras sobre la superficie del suelo. Y de esa forma van a evitar que ese suelo sobre el cual están desarrollándose se vea afectado por eventos de erosión hídrica o de erosión eólica. Al estar cubiertos estos suelos, va a regularse la temperatura en ellos, van a tener capacidad de retención de agua. Esto va a permitir que se desarrolle este componente microbiológico del suelo. Lo que ya hemos dicho va a redundar en la mejora de la fertilidad natural del suelo. Además, también los pastos, sobre todo los naturales, tienen una característica o una importancia adicional que es el rol fundamental que juegan dentro de los ecosistemas. En tanto, haya una cubierta de pastura, una cubierta vegetal sobre el suelo, este no se va a ver afectado, no se va a ver degradado. Y va a permitir que se desarrolle todo un ecosistema vinculado a esta pastura. Algunos de estas especies de pastos o forrajes, a lo largo de su evolución, se han adaptado para poder prosperar en espacios territoriales muy limitantes, o relativamente limitantes, donde otro tipo de especies vegetales o difícilmente pueden prosperar o simplemente no van a prosperar. Entonces, el cultivo de pastos y forrajes, por ese lado, también tiene una importancia muy interesante que tenemos que considerar. Si hablamos ya más en términos de pastos naturales, esta importancia, como les decía, está más relacionada con impactos en el ecosistema. Estas pasturas tienen determinadas características. La primera es que una gran variedad de estas están vinculadas a gramíneas, a las especies del género gramínea. Otra característica es que tienen altos o altísimos componentes nutricionales, de aporte de energía y fibra, que es bastante apreciado en las crianzas de rumiantes. Pero, en desventaja, su aporte nutricional vinculado a proteínas, aminoácidos, es bastante pobre. Es por eso que muchos de estos pastos tienen que acompañarse de los denominados forrajes para poder... complementar estas deficiencias y presentar una mejor propuesta nutricional. Otra característica es que pueden ser consumidos en fresco o en seco, en algunas especies, en ambas formas. También, ¿no?, se puede mencionar como característica que, dependiendo de las especies, se puede aprovechar la mayor parte de sus órganos, ¿no? También, ¿no?, tallos, hojas, en algunos casos, flores, en otros, incluso los mismos frutos, las semillas. Si bien es cierto, cuando se habla de pastos, ¿no?, en primera instancia, pensamos en todo lo que son las gramíneas, todas las especies vinculadas a esta familia, pero también se ha incorporado dentro de este grupo a los forrajes, básicamente, para mejorar, como les decía, el contenido nutricional balanceado de esta fuente alimenticia. Las pasturas, o los pastos, perdón, pueden clasificarse desde diferentes apreciaciones. Por ejemplo, si los clasificamos por su estadio de consumo, pueden ser pastos verdes o pastos secos, ¿no? Se entiende, obviamente, que pasto verde es cuando la planta todavía está en verde, está generalmente en campo, o tal vez está recientemente cortada, y sirve como fuente de alimento. En cambio, pasto en seco es cuando la planta, la pastura, el pasto, ha cumplido ya su ciclo de vida, su ciclo de producción, o en todo caso, ha sido cegado, ha sido cortado, y ha sido puesto en un proceso de pérdida o de retiro de humedad inducido, ¿no?, para evitar que se pueda descomponer o que pueda alterarse alguna de sus características nutricionales, y también para buscar la preservación de sus condiciones nutricionales, ¿no?, y generalmente, y ya como fuente de alimento, están en la presentación denominada como paja. También se pueden clasificar por su uso, ¿no?, y ahí tenemos los pastos para pastoreo que generalmente se realizan en fincas grandes, en terrenos de extensión grande, que pueden ser pasturas naturales o pueden ser también pasturas cultivadas, y que en su proceso de aprovechamiento se tienen que considerar algunas características, como es la unidad animal que va a soportar la planta, la cantidad de corte o la altura de corte que tiene que considerarse, y también el tiempo. Hay otras, otra clasificación por su uso es cuando se orientan para corte y acarreo. Acá ya este tipo de pastos son cegados, son cortados, antes de que cumplan todo su ciclo de vida, y se pueden utilizar directamente para el alimento animal, o si no, se va a procesar. generalmente esto se orienta para crianzas de animales estabulados. También tenemos la clasificación en función a su ciclo de crecimiento, ¿no? Y acá vamos a encontrar pastos clasificados como crecimiento erecto, ¿no? Que son de rendimiento relativamente bajo, son de porte bastante alto, ¿no? Dependiendo, pueden alcanzar tranquilamente desde el metro y medio, un poco más, hasta los cuatro, cinco metros, y en algunos casos algo más todavía. También tenemos las de crecimiento semi-erecto, que tienen un porte que va entre los noventa y el metro veinte, metro cincuenta de altura, son excelentes para pastoreo, también tienen como característica generalmente tener un buen soporte ante el pisoteo de los animales. Y luego tenemos los pastos de crecimiento rastrero, que son aquellos que se van a desarrollar paralelo al suelo, a nivel del suelo, su tallo no es muy fuerte, tienen un excelente soporte al pisoteo, ¿ya? Y generalmente cubren mayores superficies del suelo, básicamente, porque están postrados. También pueden clasificarse por su ciclo vegetativo, y ahí encontramos a los pastos perennes, que son todos aquellos que tienen un periodo de permanencia en campo, que va de los tres años a cinco años, generalmente se considera de dos a más años, dos años y medio, etcétera, y en ese en ese lapso de tiempo no va a requerirse ningún proceso de resiembra. Vamos a encontrar también los pastos anuales, que son aquellos que tienen un máximo de permanencia en campo equivalente a dos años, ¿no? y este acá generalmente están vinculados a procesos de corte principalmente y siempre van a requerir que se hagan procesos de resiembra. También tenemos su clasificación de acuerdo al clima, que es bastante común y acá encontramos los pastos de clima cálido y los de clima frío. Los de clima cálido son aquellos que se van a establecer y van a prosperar en rangos de temperatura que van desde los 17 a los 27 grados centígrados que corresponden a pisos altitudinales entre los cero hasta 1800 o un poco más, tal vez 1850 metros de altura sobre el nivel del mar. En cambio, los pastos de clima frío son aquellos que van a tener una alta adaptación para poder prosperar en rangos altitudinales que van desde los 1800 hasta los 3000 3800 incluso 4000 metros en donde el rango de temperatura predominante está entre 10 y 17 grados centígrados y tenemos el otro tipo de clasificación que está relacionado a la naturaleza donde encontramos a los pastos naturales que son todos aquellos que pueden crecer y desarrollarse de forma natural sin la necesidad del ser humano estos generalmente son ricos en aporte de fibra son bastante pobres en proteínas y valor nutritivo adicional se encuentran siempre en forma asociada es decir van a estar presentes otras otras especies de pastos o de especies vegetales no necesariamente todas palatables generalmente estos pastos naturales que son palatables por parte del ganado son las que se denominan como decrescentantes porque son como son de apetencia del ganado son consumidas rápidamente en algunos casos en extremo de modo tal que permite que las las especies acrecentantes sean las que predominen y no necesariamente estas tienen un valor nutritivo importante de ahí tenemos también según su naturaleza los pastos cultivados que son todos los pastos que se van a desarrollar con intervención del hombre y que pueden ser los mismos pastos naturales pero ya dentro de un proceso de manejo con una fuerte intervención del hombre o también pueden ser pastos generados a partir de procesos de mejora genética implementados por el hombre en cuanto a los forrajes estas son también especies que han sido orientadas hacia la alimentación de las crianzas generalmente son especies cultivadas por el interés de su de sus partes vegetativas básicamente estamos hablando del follaje en algunos casos del tallo y también algunos otros de la raíz igual que los pastos pueden ser utilizados en estado fresco o también en estado seco si se utilizan en estado seco por lo general se utilizan mezclados con algunos de los pastos a través de los procesos de enificación o encilaje que es un proceso en el cual se va a deshidratar y se va a orientar al pasto en algunos casos con algunas adiciones para que mejore su calidad nutricional no todas las especies leguminosas pueden ser consideradas como especies como cultivos forrajeros tienen que tener ciertas características como por ejemplo tienen que ser palatables y apetecibles por el ganado tienen que tener una calidad nutritiva y sobre todo ser digestibles no necesariamente fácilmente digestibles pero sí tienen que ser digestibles no deben de ser tóxicos o en todo caso su nivel de toxicidad tiene que ser manejable deben de tener un alto rendimiento y sobre todo deben ser aptos para la conservación a través del ensilaje o la edificación también también tienen que ser rústicos y de preferencia perennes para evitar estar incorporándose en procesos de resiembra y temas similares otra característica deseable es que se adapten al agroecosistema y sobre todo que tengan un manejo fácil fácil ¿no? en cuanto a la altitud sobre todo de las gramíneas como habíamos dicho estas pueden desarrollarse hasta los 3.800 3.700 metros de altitud sin embargo hay algunas especies que a través de procesos de investigación han podido determinarse su pertinencia de utilización en alturas superiores en cuanto a las principales especies que podemos rescatar eh acá primero tenemos que diferenciar entre las características que tienen las gramíneas y las leguminosas como habíamos dicho las gramíneas tienen un aporte principalmente de fibra eh y no de este proteínas también las gramíneas son bastante ricas en carbohidratos eh son generalmente de crecimiento rápido y tienen eh una masa foliar abundante dependiendo de las especies y en algunos casos bueno generalmente mejor dicho sus hojas son alargadas en tanto que las leguminosas eh tienen un valor nutritivo muy alto principalmente por el contenido de proteínas que tienen sus frutos por lo general son legumbres encerradas dentro de una vaina eh en cuanto a la morfología de las gramíneas como sabemos eh tienen se caracterizan porque tienen una raíz fibrosa tienen un tallo generalmente erecto que está dividido en entrenudos y de cada entrenudo ¿no? eh se genera eh una hoja que es de tipo plana y lanceolada algunas de estas gramíneas pueden este producir estolones y reproducirse a través de ellos otras eh lo hacen a través de semilla únicamente sus inflorescencias son en forma de racimos de espigas o panojas y siempre son de colores pardos ¿no? eh su semilla es de es monocotiledonia tipo grano eh muy bien adaptada para poder soportar condiciones de baja disponibilidad de nutrientes o de humedad perdón en cuanto a la morfología de eh de de las leguminosas eh estas tienen una raíz pivotante ¿no? eh que se ramifica y dependiendo de la especie ¿no? este pueden presentar nódulos muy característicos que son especiales formaciones especiales en las cuales hay algunas hay algunos microorganismos que van a encargarse de la aplicación del nitrógeno atmosférico sus tallos pueden ser semierectos o rastreros en ningún caso ¿no? el tallo va a poder ser erecto principalmente por la masa poliar que carga así como por la el peso propio de las de las de las de las vainas y de los frutos sus hojas generalmente son trifoliadas o son una lámina compuesta en cuanto a sus flores pueden ser variadas son inflorescencias variadas de coloración bastante llamativa colores muy atractivos su semilla es una dicotiledonia de tipo legumbre pueden ser algunas son deicentes otras no tanto entre las principales especies de gramíneas podemos encontrar por ejemplo al ray gas inglés ampliamente conocido por todos nosotros que es una especie perenne que se desarrolla en altitudes que están entre los dos mil y tres mil quinientos puede abarcar esto hasta los tres mil setecientos metros de altura su germinación está entre cinco a siete días su densidad de siembra en el rango de veinte a veinticinco kilos por hectárea si está asociado con algún tipo de leguminosa son susceptibles a roya y virus también a pulgones en cuanto a su aprovechabilidad esta puede ser a partir de los sesenta ochenta días después de la siembra y puede aceptar hasta procesos de de foliación que va entre los treinta y cinco a sesenta y en algunos casos puede bajar hasta veinticinco días esto básicamente en primavera en cuanto a su rendimiento es está en el rango de diez a doce toneladas por hectárea a lo largo de todo un ciclo de producción anual el otro la otra especie de gramínea comúnmente conocida es el raygras italiano que también es una especie perenne que en cuanto a su adaptabilidad está mejor adaptado y tiene mejores respuestas en una altitud variable entre los dos mil doscientos hasta los tres mil doscientos metros de altura germina entre cinco a siete días y al igual que el anterior el raygras inglés también su de siembra está alrededor de los veinte kilos puede ser quince kilos puede ser veintiuno veintidós kilos por hectárea también es susceptible a roya a virus y pulgones y además en algunos casos dependiendo sobre todo si hay una variación marcada por días consecutivos superiores a tres puede presentar afectaciones de mancha foliar en cuanto a su aprovechabilidad esta empieza a partir de los sesenta días después de la siembra y resiste y se comporta muy bien ante cortes con intervalos de cuarenta a cincuenta días en cuanto a su rendimiento generalmente tiene un rendimiento equivalente al cincuenta sesenta por ciento del raygras inglés es decir está en el rango de cinco a siete toneladas por hectárea una especie que tiene un porte más alto es la festuca festuca alta que puede alcanzar un porte variable entre noventa centímetros hasta un metro veinte muy bien adaptada porque es una especie rustic es una especie nativa muy bien adaptada a soportar climas que están ya en el punto de helada es decir climas que pueden llegar hasta los cuatro grados centígrados no son muy exigentes en cuanto a fertilidad natural son bastante tolerantes ácidos a suelos ácidos también alcalinos se desarrolla muy bien en alturas que van desde los dos mil quinientos hasta los tres mil metros de altura pudiendo también esto desarrollarse aceptablemente hasta los tres mil setecientos tres mil ochocientos metros de altura en cuanto a su densidad de siembra es en el rango de doce a quince kilos por hectárea su aprovechabilidad se da a partir de los veinte centímetros de altura y resiste altas presiones de pastoreo básicamente por su misma rusticidad en cuanto a su rendimiento este está en el rango de diez a quince toneladas por hectárea pestuca media o pratensis es una especie también perenne con un porte algo menor su porte puede variar desde los treinta centímetros hasta el metro veinte también bastante resistente a bajas temperaturas no llega a resistir temperaturas de cuatro grados centígrados pero sí puede resistir hasta temperaturas de seis cinco grados centígrados se desarrolla bastante bien en alturas que van desde los tres mil quinientos hasta los cuatro mil doscientos metros de altura su dosis de siembra es de quince a veinte kilos por hectárea también es susceptible a roya en cuanto a su aprovechabilidad esta está a partir de los veinte centímetros de altura no y se puede aprovechar tanto mediante corte como también de pastura directa su rendimiento puede llegar hasta las treinta toneladas por hectárea y este de modo experimental se ha determinado que el mínimo sería de veintitrés tenemos otra especie de gramínea la avena porrajera que ya es una especie cultivada es anual tiene un porte que va desde el metro y medio hasta los noventa centímetros son ligeramente tolerante a sequías no no responden muy bien a situaciones donde hay encharcamientos toleran suelos ácidos y pueden desarrollarse en el rango de dos mil ochocientos a los tres mil metros de altura en cuanto a su dosis de siembra o densidad de siembra este está en el rango de cincuenta a setenta kilos por hectárea dependiendo del tamaño de semilla podría incluso incrementarse también son bastante susceptibles a roya es aprovechable en corte cuando tiene la altura ya de setenta centímetros es decir cuando se se da la aparición de la espiga y de ahí puede soportar hasta tres cortes tiene un uso este dual puede ser también además de corte también para ensilado y en ese caso se puede orientar un último corte a los ciento treinta y cinco días y dirigirlo ya específicamente para la intensidad en cuanto a su rendimiento está en el rango de cinco a siete punto cinco toneladas por hectárea de materia seca el centeno que es otra especie también de gramínea cultivada es una especie anual cuyo porte puede llegar hasta el metro sesenta es bastante rústico y también bastante bien adaptado a bajas temperaturas soporta y tiene buen desempeño ante temperaturas de de cuatro grados centígrados su densidad de siembra es de ciento diez hasta ciento cincuenta kilos por hectárea su rango de crecimiento si bien es cierto se ha determinado que está entre los quinientos y ochocientos metros pero puede soportar alturas algo mayores es aprovechable en pastoreo y también en corte o también en corte directo y en silaje en cuanto a su rendimiento este está en el rango de de cinco hasta ocho toneladas por hectárea de materia seca el maíz borrajero una especie ampliamente conocida por nosotros puede alcanzar portes desde el metro y medio hasta los tres metros tres metros y medio hay variedades que se han generado que tienen esta altura y que son bastante resistentes no son proclives al tumbado son algo exigentes con la temperatura la temperatura ideal está en el rango de veinte a treinta grados centígrados no son muy tolerantes a sequías ni tampoco al frío pueden crecer desde los quinientos o incluso desde los cero metros del nivel del mar hasta los tres mil ochocientos metros de altitud en cuanto a su dosis de siembra dependiendo de la semilla o de la variedad estas pueden ser desde cincuenta hasta doscientos kilogramos por hectárea hay variedades que se han desarrollado en méxico por ejemplo que alcanzan densidades de hasta cuarto de millón de plantas por hectárea una densidad muy muy alta y que no presenta problemas sanitarios por la cercanía por los de las plantas y son bastante resistentes al tumbado generalmente son susceptibles a roya y algunos depoliadores tienen son aprovechables en un corte único y su rendimiento puede ir desde las veinte toneladas por hectárea de materia seca hasta las cuarenta toneladas dependiendo obviamente de factores como la semilla el clima el manejo etc otra especie cultiva es la cebada porrajera cuyo porte puede alcanzar desde los quince centímetros algunos reportan doce centímetros hasta el metro veinte son bastante rústicas muy bien adaptadas a bajas temperaturas básicamente son la cebada que ha evolucionado conjuntamente con las con las con las crianzas principales las ovejas básicamente tienen buen comportamiento ante sequías igualmente ante suelos no muy fértiles puede desarrollarse en altitudes que van del rango de tres mil hasta cuatro mil doscientos metros de altura su densidad de siembra va desde ciento veinte hasta ciento cincuenta kilos por hectárea en cuanto a su rendimiento puede ser de cinco hasta ocho toneladas por hectárea de materia seca en cuanto a las especies leguminosas tenemos a vicia vicia artropurpúrea que es una especie perenne cuyo porte puede alcanzar hasta los treinta centímetros de altura requiere o prospera mejor en suelos bien drenados que sean medianamente fértiles puede soportar ph ácidos hasta de cuatro punto dos así como también algo de sequías y un clima algo frío temperaturas que están en el rango de ocho neve centígrados centígrados se desarrollan muy bien en alturas que van desde dos mil seiscientos hasta los dos mil ochocientos metros de altura en cuanto a su densidad de siembra dependiendo de la especie puede ser desde siete hasta quince kilogramos por hectárea son susceptibles a risoctonia la cual se va a presentar si el suelo no está muy bien drenado igualmente manifiestan susceptibilidad de anterroia y algunas otras enfermedades se puede aprovechar tanto en corte como en encilaje y su rendimiento en materia seca está en el rango de trece a diecisiete toneladas por hectárea y ahí tenemos este trebon blanco folium repens que es también una especie perenne al igual que vicia también su porte está en el rango de treinta centímetros de altura también demanda suelos bien drenados y fértiles y climas templados su altitud de crecimiento idóneo está entre los trescientos y dos mil ochocientos metros su densidad de siembra va desde uno punto ocho hasta dos punto dos kilos por hectárea el promedio generalmente va en dos kilos por hectárea igual que la anterior son bastante susceptibles a risoctonia así como a otras enfermedades se puede aprovechar tanto en pastoreo y también en corte o también se puede aprovechar directamente en corte y luego en ensilaje respecto a su rendimiento este puede estar en el rango de ocho a diez toneladas por hectárea pero de follaje verde tripolium pratense es otra especie de leguminosa bastante importante en nuestro medio igual que las anteriores es una especie perenne su porte puede alcanzar hasta los treinta centímetros de altura igualmente demanda suelos bien drenados medianamente fértiles el rango de crecimiento ideal está entre los mil ochocientos a tres mil quinientos metros de altura su densidad de siembra está entre diez a quince kilogramos por hectárea se puede aprovechar tanto en corte como en ensilaje y su rendimiento de materia seca va desde las diez hasta las doce toneladas por hectárea también tenemos al maní forrajero chispintoy como otra especie leguminosa importante su porte puede llegar de treinta hasta sesenta centímetros de altura tolera suelos poco drenados también soporta suelos ácidos hasta de cuatro punto dos de ph en cuanto a su rango de crecimiento este va desde la altura del nivel del mar es decir desde los cero metros hasta los mil ochocientos metros su densidad de siembra es variable es amplia va desde los once hasta los treinta kilos por hectárea referente a a su uso se puede aprovechar tanto en pastoreo como corte y también en ensilaje su rendimiento va desde punto siete hasta una tonelada de materia seca por hectárea respecto a su producto a la producción de pastos un aspecto importante va a venir a ser siempre la semilla como hemos visto muchos de estos pastos y forrajes van a requerir aportes de humedad apropiados que de no ser bien manejados y sobre todo si la semilla también no no es ideal no es la idónea pueden presentar algunas enfermedades en ese sentido en la producción de pastos y forrajes es importante tener en cuenta la semilla ahí se tiene que buscar trabajar con semillas certificadas que nos garanticen la pureza la germinación el vigor las características típicas del pasto porrajes que es de nuestro interés en cuanto a su método de siembra este puede ser a través de línea continua en la cual se deja caer un chorro de semilla en el surco en la línea de siembra y luego de la emergencia se puede hacer el raleo si es que es necesario la otra modalidad de siembra comúnmente empleada es la de manto o voleo que básicamente consiste en la asperjada de las semillas en forma de abanico generando una una ubicación en el terreno al azar por lo general esto se emplea en semillas pequeñas pero mezcladas previamente con algo del sustrato o con algo de tierra para poder garantizar un buen asperjado una buena disposición de las semillas igualmente que en el caso anterior de línea continua una vez que han brotado o han emergido las plantas se va a proceder al raleo también se puede llevar en la resiembra el terreno tiene que prepararse apropiadamente siempre hay que tener en cuenta un buen mullido del suelo teniendo en consideración que estas especies no tienen necesariamente raíces muy fuertes que vayan a poder prosperar si el suelo está algo compacto entonces para ello es importante que se considere el pasado de un subsolado y luego el pasado de arada y la rastra también es recomendable que en este mismo proceso de preparación se incorpore el compost u otro abono o los guanos o lo que fuese esto para mejorar las condiciones de la fertilidad natural del suelo y también brindarle al suelo algunas características adicionales para retener humedad si es que la siembra se va a realizar en un terreno en secano se recomienda que esta se desarrolle posterior a un a una buena precipitación y si es en un terreno con riego se recomienda que un día antes de la siembra se realice un buen riego para garantizar la humedad se puede sembrar como habíamos dicho en líneas en surcos también en camellones depende ya del criterio hay algunas especies forrajeras que se siembran en camellones algunas especies de pastos que se siembran en en líneas si se siembra en camellones siempre hay que tener en cuenta que el surco esté a lo suficientemente alto de modo que podamos evitar los anegamientos el proceso de siembra generalmente se realiza previo a un tratamiento de la semilla en la cual se le ha cubierto con algún tipo de elemento algún pesticida de protección en función a la dosis y al procedo recomendado por el mismo luego de realizar esta desinfección siempre se hace orear la semilla al menos por unas ocho horas seis horas y de ahí recién se realiza la siembra que puede ser a través de líneas o en manta y de ahí se procede a cubrir la semilla con tierra teniendo en cuenta el criterio de los dos tercios de la semilla para cubrirla para en pastos y porrajes es bastante común la siembra asociada esto con la finalidad de generar una un proceso de ventaja para ambos que al mismo tiempo va a generar el desarrollo de dos plantas que van a tener aporte complementario en su orientación como elemento nutritivo de las crianzas generalmente la asociación de gramíneas y leguminosas se realiza considerando una proporción de siete a tres esta sin embargo puede disminuir algo seis cuatro similar si el suelo tiene una baja capacidad retentiva de humedad es decir no tiene buen contenido de materia orgánica lo que se recomienda es que se hagan siembras de alta densidad para de esta forma generar toda una maraña de hojas que permita una mejor retención del agua ahí tenemos nosotros algunas especies que se pueden combinar y las cantidades que se tendría que considerar para la siembra de una hectárea acá también tenemos un cuadro donde se se comparte la necesidad de siembra tanto de algunos pastos como de algunas especies forrajeras y considerando que son plantaciones solas es decir es una plantación solamente de la especie que se está viendo en el cuadro en cuanto a los fertilizantes sabemos que estos son fuentes de aporte de nutrientes de disponibilidad inmediata generalmente los vamos a utilizar en el manejo de pastos cultivados en el manejo de pastos naturales no es muy recomendable porque a menos que se haga un muy buen manejo de todo un esquema de manejo nutricional se puede generar una alteración del ecosistema en cuanto a las a los fertilizantes que se van a utilizar teniendo en cuenta la cierta rusticidad de estas especies se recomienda que sean fuentes bastante conocidas bastante comunes en los distintos mercados para esto se procede a la determinación de la dosis de siembra o perdón de la dosis de fertilización la cual se maneja apropiadamente se divide en las cantidades que se va a requerir en cada oportunidad y luego se procede al pesaje de la cantidad de fertilizante que se va a emplear para finalmente hacer la aplicación por lo general se hace una aplicación de fertilizante de mantenimiento a los ocho meses acá tenemos algunas dosis de fertilización dependiendo de de las especies y también de las expectativas de rendimiento así como también de los ph entonces ustedes pueden tomar algunos de estos ejemplos para considerar la estimación de las dosis de fertilización apropiada la resiembra vendría a ser la actividad opuesta al raleo mientras que el raleo es la actividad en la cual se van a identificar espacios de la pastura de la plantación que tienen una densidad de siembra muy alta que va a generar excesiva competencia por nutrientes o el desarrollo de ciertas enfermedades la resiembra es la incorporación o la siembra de estos pastos en espacios donde no ha habido emergencia donde no ha habido el brotamiento y la emergencia esto con la finalidad de homogenizar el desarrollo del pastizal y evitar que hayan estos puntos vacíos donde se puede anegar el agua y se conviertan en puntos de aparición de enfermedades generalmente el raleo y la resiembra se realizan en momentos bastante similares hay ocasiones en que las plantas retiradas en el raleo son trasladadas a la resiembra y esto se hace entre los 20 y 30 días posteriores a la siembra el riego es un factor productivo que se debe de manejar con bastante cuidado principalmente en plantaciones cultivadas hay que tener bastante criterio en el manejo apropiado para garantizar a la planta una buena lámina de agua que le permita desarrollarse apropiadamente generalmente en suelos salenosos el riego se recomienda que sea en intervalos de de 10 a 8 días y deben ser ligeros ¿no? en suelos salciosos o compactos y ahí el rango de tiempo se recomienda que esté entre los 12 15 días tal vez 16 siempre hay que tener el criterio ¿no? de la profundidad de humedad que tiene que alcanzarse que está entre los 15 y 30 centímetros porque esa también es la profundidad que generalmente comprende al tramado radicular de estas especies en cuanto al control de malezas ¿no? esta se recomienda que sean controladas manualmente a través del retiro de las plantas que se han identificado como no deseadas también para controlar las malezas hay que evitar siempre los sobrepastoreos o este procesos de fertilización deficientes porque ellos van a promover el desarrollo de malezas en cuanto al sobrepastoreo hay que evitar que la el animal ¿no? corte más allá de la quinta parte de la altura que se ha determinado de la plantación ¿no? de modo tal que esta pueda rebrotar rápidamente en cuanto a la época de pastoreo ¿no? generalmente esta se inicia en el rango de tres meses después de la siembra puede ser un poco menos en algunos casos también podría ser algo más ahí se realiza un corte de limpieza o rebaje se puede hacer también con las directamente con el ganado lo que se va a buscar acá es homogenizar la altura de la plantación a un nivel de veinte o treinta centímetros ¿no? esto además con la finalidad de favorecer el macollamiento pasado esto ¿no? se deja aproximadamente por dos meses o tres meses ¿no? hasta que la planta tenga una altura que va entre los cuarenta cincuenta sesenta centímetros y de ahí ya se procede a un pastoreo siempre hay que tener cuidado con que el ganado no no consuma el rango ya del rebrote ¿no? que como les dije está aproximadamente entre un quinto de la altura original de la planta el pastoreo viene a ser el aprovechamiento directo que se brinda a la pastura en verde para ello nosotros orientamos y guiamos al ganado hasta el área de alimentación y ahí procedemos a dejarlos libres para que puedan alimentarse hay algunos criterios que se tiene que tener en cuenta qué tipo de pastura de especie animal la categoría la población generalmente como les mencionaba se debe consumir dos tercios o hasta el sesenta y seis por ciento el porte total de la planta soportan algunas sobre todo las especies nativas hasta tres cuartas partes o cuatro o cuatro quintas partes del total de la altura de la planta se recomienda que el periodo de pastoreo esté en el rango de dos a tres días continuos los pastoreos pueden ser libres como también pueden ser rotativos si es libre simplemente se traslada el animal hasta la zona de alimentación y ahí se le deja en libertad el índice el índice de carga es relativamente bajo esto generalmente se hace en praderas naturales y es apropiado para el ganado de engorde en cambio el rotativo se realiza cuando el índice de carga animal es alto los animales van a rotar en las subunidades que se establezcan en el área de pastoreo los periodos de alimentación son cortos son algunos días pueden ser tres máximo cinco días esto previo a un control para evitar que puedan alimentarse del rebrote siempre es importante desarrollar una estimación apropiada de la carga animal que puede soportar un área teniendo en cuenta que se puede dividir o subdividir el área de pastoreo en pequeñas o en subunidades de dimensiones menores que nos permita implementar un pastoreo rotativo por ejemplo si tenemos una hectárea de pastura que produce cada cuarenta días unos mil kilogramos de materia seca es decir por día se produciría veinticinco kilogramos de materia seca y de ahí calculamos la cantidad de materia seca que consume un animal suponiendo que este consumiese doce punto cinco kilos de materia seca al día en una hectárea podríamos mantener libres hasta dos animales sin embargo si nosotros dividimos esta hectárea en dos ya estos dos animales no necesariamente tendrían que estar consumiendo toda la extensión en cuarenta días sino ya tendrían únicamente veinte días es decir la mitad del tiempo y las otras los otros veinte días la otra mitad de la hectárea estaría en reposo y ahí se alternarían pero podríamos volver a subdividir esta hectárea una vez más en una mitad es decir tendríamos cuatro cuartos y en cuatro cuartos igualmente alimentaríamos a los dos animales pero ya únicamente se alimentarían por diez días y los otros tercios los otros tres cuartos perdón estarían en descanso treinta días y ahí podríamos seguir haciendo los cálculos respectivos la idea es determinar apropiadamente la el área idónea que podemos disponer para alimentar a la cantidad de ganado que es de nuestro interés de modo tal que podamos establecer ciclos rotativos que permitan la recuperación de las otras áreas y no se genere una sobrecarga de pastoreo a una sola subunidad eso sería todo en este en esta oportunidad si tuviesen alguna consulta quedo atento para poderla atender bien si no hay preguntas muchísimas gracias por la atención la PPT se les va a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela les solicitan ellas en el proceso de certificación para que les facilite igualmente les voy a hacer llegar una pequeña guía de producción de pastos y forrajes una guía práctica para que lo puedan tener como elemento de consulta muchísimas gracias a todos muy buenas noches con todos permiso para que los